Hola que tal amigos como estan? Bienvenidos a otro video Pues hoy es un dia De nieve Miren como esta la nieve Hoy es dia lunes Primero, pero no fui a trabajar Porque miren como esta de nieve Es algo sorprendente Miren para ahi Como esta? Como estan los carros? Vieron? Mucha nieve Toda la gente ahi Los carros hundidos Miren Vamos a limpiar un poquito Bueno pues ahorita no esta tan duro Porque me esta nevando Pero para mañana si no lo limpiamos Se va a poner bien 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 este duro Y sigue nevando Voy a limpiar un poco Y va a seguir nevando No se, ya que ahora va a parar la nieve Vamos a seguir nevando Miren como esta Miren Ahí pasaron las máquinas Limpiando la nieve Pero echaron todo para acá Allá van las máquinas Miren todo lo que me toca hacer Como se mira Miren como están los carros Está el carro de mi Ashley Allá está el mío Está el de la güera Milloncitos de nieve Vamos a seguir paliando A ver hasta donde Aguantamos Ok Vamos a darle Ahí está Aguantamos Miren si ya no puede caminar Miren si ya no puede caminar Miren si ya no puede caminar Y hasta aquí miren Ya abrí un poco de camino Voy a traer la llave para arrancar el carro vamos a seguir peleando y ahorita que voy a limpiar un poco le sigo grabando a ver como quedo bueno pues ya limpie y miren como ya está acumulando otra vez la nieve hice un camino estoy limpiando todo aquí este carro está igual que ese, nada el mío está más chico miren como está aquí bueno pues nosotros vamos a seguir limpiando y después le sigo grabando a otro poquito de ella bueno pues vamos a ir a comprar otra pala, aquí está mi vecino saludos vecino voy a comprar una pala vamos a ir a comprar otra pala ya que la güera me está ayudando a sacar la nieve pero está feísimo feísimo casi el otro día nevó hace unos cuantos meses pero en diciembre nevó hace dos meses pero no nevó tan feo miren cómo está ahora miren eso si miren ustedes todos esos morenos que están ahí este es un carrito bonito, me gusta este carro es un Accurade la señora casi se cae ahí vamos a ver si tienen pala o ya se acabaron yo creo que se acabaron muchacha hay palas? ahora se acabaron está bien caro las palas Usualmente las palas valen 10 dólares Pero como está Nieve Y este La necesitan 30 dólares 29, 99, 30 dólares 3, aguantar Si tienes que ir, ya sabes Queda alto, tranquilo, pasajé trabajo Si, no soy el hombre Quieren ayudar, si te estás ayudando a la gente para él bueno, vamos a otra tienda a ver cómo están que son igual de abusivos vamos a ir a otra tienda a ver si son igual de abusivos como esta gente ya que aquí hay 30 dólares vamos a ver allá cuánto vale porque si está abierto a ver si no se me daña el teléfono, no está que falte todo menos el pan, ahí va el pan ahí va el pan ahí va el pan ese carrito si no se queda en ningún lado miren un chip vamos a ver cuánto vale la pala aquí bueno pues vamos a voy a buscar ese palo al otro lado porque no hay pala vamos a darle supuestamente vine por una pala y me traje los monstres vamos a ver qué es lo que hay vamos a ver qué es lo que hay de Estados Unidos así va a estar sacando nieve esto no es siempre la primera vez que se puso bien feo mire toda esa gente que viene ahí son homeless vamos a ver qué es lo que estábamos ayúdame aquí ayúdame oh los niños le están ayudando mira oh ya pasó otra vez la la pala o qué ya pasó otra vez la pala Bueno pues vamos a seguir paliando Y este le grabo un otro ratito Así que vamos a darle y let's go Bueno pues ya limpiamos pero sigue nevando Toda la gente sigue ahí limpiando Pero que sigue nevando Miren como estoy Bueno pues venimos a trabajar Y aquí no entran los carros Todos los carros están atascados Esto deja la nieve señores Pues yo ya me voy para casa Vamos pelando Vamos pelando Vamonos Todos los carros están allá Acabo de sacar Mira Este es un amigo Mira Supuestamente Mike dijo que iba a venir para avisarnos Mira donde va Dijo este Esperen que ahí viene Mike y les avisa Cómo vamos a entrar Mira donde va Allá va Allá va Allá va Vale una foto Vale una foto Regresa Regresa Vale una foto Yo estoy grabando Supuestamente el jefe venía a ayudarnos Y no le va a regresar Bueno Ya me voy Yo me voy Yo me voy Yo me voy Yo me voy a limpiar de ahí Unos pasos No No aquí Están limpiando Vamos a ver Si Esa maquinita está Está limpiando ahí Unos pasos A quedarme atorado Ahí Bueno pues estaba a punto de regresarme para la casa Pero A una palita que está ahí Me está haciendo espacio Allá va mi amigo Mira Esta palita que está allá Me va haciendo el espacio Voy a seguir a este guys Voy a seguir a este guys Para que Aquí no sé si este se quedó aquí O que onda Atrás viene otro Atrás viene otro carrito También viene este Viene siguiendo las rodadas Aquí donde viene haciendo este Esta maquinita Ya se fue de reversa Ya se fue de reversa ¿Qué pasa?